muy buenas niños y niñas que tal como vamos esta mañanita de sábado y vamos con el tío antonio nos disponemos de ir a colmenar de oreja a echar un café rápido como podéis ver no llevo chaqueta y se debe a un problema técnico y como no me iba a poner un una chaqueta y así un poquito de cualquier manera y no me hace gracia tampoco pero bueno que le vamos a hacer ya sé que tendréis muchos haters por ir sin chaqueta en este trámito de 30 kilómetros que tenemos día y vuelta que pueden pasar muchas cosas y demás pero no me he podido negar a tomar un café con el señor antonio así que nada chicos como se iba contando por aquí vamos tranquilamente disfrutando y que os contáis chavales de qué podemos hablar a ver que podemos hablar de varias cosetes así que todo eso chicos que hay que hay que extremar las precauciones y más cuando no llueve no vamos del todo equipados allá voy con mi cuanta y tal pero sí que verdad que la chaqueta no me hace ninguna gracia imaginaba que te caes y te abrasas todo sabes y no es plato de bebé en gusto así que pues nada ahí vamos toma ya que montón de bicis no toma ya oye porque hay un camión ahí parado tío vale pues me estoy cagando ha sido subirme a la moto y decir joder tenía que haber pasado por el baño pero bueno que le vamos a hacer ah que es que el camión se mete ahí si decía yo digo porque le veo que va tan despacito bueno 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 le hemos dicho al antonio que vaya tranqui y ahora si nos echamos pues un pinchito tortilla con un café con leche puede saber auténtica gloria así que guay chicos bueno pues vamos a llegar aquí al cruce de chinchón o san martín de la vega y siempre o sea bueno chinchón morata vale o sea dirección morata pero ahora según empecemos a bajar hacia la izquierda hacia morata nada ahí a escasos 500 metros tenemos la salida a la derecha de chinchón vale chicos para el que queráis venir a colmenar de oreja o a chinchón que caesinho a la derecha al Me duele el culillo macho, no sé si es que la costura del pantalón esta me roza, la zona perineal, ¿vale? Dentro de nada va a empezar a calentar el sol, ¡qué flipas! Tiritiriti, chavales No te creas que me estoy cagando bien, ¿eh? Ay, Dios Estas curvitas, más majas que todas Yo no sé, la costura esa del pantalón me está haciendo polvo, tío Perdonad Tiritiritiritiritiritiriti Vamos Los montó ya Todos los caballos, pero decían que aquí había una piscina también o no sé qué, ¿no? Qué fuerte Tiritiritiritiritiritiriti Pues nada, aquí vamos, deluxe Oh yeah, papi Y que está ahí, era posible Eventos, acá, esto es restaurante, ¿no? En toda la carretera Así que por aquí vamos, chavales, disfrutando Tan a gustito Tan a gustito Tan a gusto La cosita esa del pantalón Macho, yo no sé, es que tengo ahí Es que me roza, tío La zona perineal es acojonante, macho Dios Oh yeah, chaval Vámonos Ahora vienen las cuervitas de para subir para arriba Y luego En brevacos Llegaremos a Chinchorro Ya continúa Haciendo almenas Vamos a ver Que nos entre un poquito el aire, chavales Oh, el rico olor verde Ahí vamos Ahí vamos Venga, que nos vamos para arriba Que nos vamos para arriba Para arriba Volando voy, volando Vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Te lo juro por Dios Estas curvitas molan, chavales Y más estas horas que todavía no hace calor Que se puede estar bien Vamos, seguimos Vamos, para arriba Oh yeah Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos 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 Pues esa baliza ahí Inclina para el centro de la calzada No pinta bien, chavales Pero nada bien El que se tenga que arrimar un poco Por lo que sea Se la lleva Dios, que a gusto se va, chaval Con la burra Vámonos 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 Esta curvitas buena, chicos Disfrutando Disfrutando Enormemente Vámonos 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 ¡Suscríbete! Y esta zonita de curvas, como está un poquito más manchada por las tierras de los tractores que salen de aquí, de los caminos y eso, siempre hay que tener más cuida de ello. Siempre hay que tener un poquito más de cuida. ¡Suscríbete! 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 Y esto es Chinchón, chavales, Chinchorro. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Vamos, chavales. Vamos, que estamos llegando, niños y niñas. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos. 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 a tener un festival ahí todo está cerrado claro